Bueno, buenas noches, bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Poca gente, pero bueno, como siempre aquí estamos. Para empezar entonces, invitarlos al cierre de esta semana, el día jueves, viene, como toda la programación es invitada, viene el primero que le abrió las puertas a Lo Hoy, que fue mi ahora socio Juan José Piedraíta, que es cocinero y viajero en Pedernido, con Colombia, el riesgo es que te quede, te quieras quedar entre el narcoturismo y el verdadero potencial, eso es lo que hay este jueves, también recordarles que Lo Hoy es aporte voluntario, pasan los tarritos, el aporte voluntario y carcomanías para ustedes, y bueno, tenemos aquí a un invitado estrella de Lo Hoy, pero hablando de otro tema ha sido que es un bocadero, es pornofino ocasional, con hemorragias de placer, una historia de la música electrónica. Muchas gracias, Paz, un aplauso para vos. Bueno, está un poco, un poco concurrido el ambiente, pero es entendible, creo que, pues, realmente cuando uno va a hablar de música electrónica, realmente no habla, se la baila, o la escucha, también como el desinterés, también va por ese lado, sin embargo, la música electrónica desde hace mucho tiempo es una forma de obsesión para mí, una forma como de narración distinta y en la cual como logro conectar muchas cosas, tanto que me ha hecho como odiar otro tipo de música, ya no soy capaz como de escuchar tantas otras formas de música, porque realmente no es que yo mantenga en guetos bailando sin guetos, porque la escucho mucho en mi casa, es como algo que me logra controlar un poco. Quise cambiar con el nombre a la charla oficial, se llama The Loop, se hace historia, es la onda continuo, como la mezcla continua a la cual hace referencia a la música electrónica. Gracias. ¿No, pues, lo voy a apuntar a los días siempre? Sí. O sea, si apuntas como a cualquier lado, te pasa. Sí. La música electrónica es esencialmente, y Juan, pues, acomodando formas de definiciones, esencialmente música de máquinas, no una música para adorar a las máquinas, como muchas veces ha hecho el rock, para enaltecer o hacer como una propaganda belística con las máquinas, sino que es una música esencialmente que se hace con máquinas. De ahí que, incluso para muchos músicos de escuelas muy racionales, la música electrónica siempre ha sido mal vista, incluso ahora donde muchas de las producciones o los toques que se hacen son con música enteramente digital o con aparatos digitales, siempre se ha visto. Ha sido mal visto incluso cuando Robert Moore sacó, Robert Moore, el sintetizador gigante este que, cuando era un poco atrás, siempre llamaba la atención que dispuestamente eso no era un instrumento musical, compuesto de madera, o cajas de madera, o unos arquitectos metálicos. Al ver, pues, un aparato de forma similar a este, la gente tenía mucha resistencia. Eso es una cosa que me gusta mucho, porque siempre has pensado que la música electrónica solamente es como un destello de sonidos, de sonidos cortados, aumentados, distorsionados. Pero como yo la entiendo, es una música que hace que la mente baile. Y es una música que con muy pocas músicas logra conectar el cuerpo con la mente y las pone a bailar a ambas. Yo, como les decía al principio, he llegado a detestar muchos géneros. Si uno está muy triste, la música electrónica es un buen antídoto. Muchas veces cuando la gente está despechada, escucha como canciones que te van a poner más triste. Pero la música electrónica hace lo contrario, porque juega con tu mente y te da una posibilidad distinta. Porque ahí va otro punto, y es que la música electrónica también es muy espiritual. Porque a pesar de que sea una música que se hace con máquinas, la búsqueda también es espiritual. Ya lo vemos un poquito. Esas imáginas que ven arriba hacen parte de un documental que es como la historia del Moore. Y ahí está una animación cuadro a cuadro de Robert Moore. Y hay un lema que entre los géneros que tiene la música electrónica. De cómo la música, la música era felicidad, la música era ambiente, la música te hacía sentir mejor. No solamente por las drogas, que siempre ha estado agradecida mucho la música electrónica, sino que también la música en sí también es una forma de droga. Y ahí ya pasamos con otro punto. Y ese punto tiene que ver, sobre todo, con géneros más fuertes. Bueno, y que no solamente han sido géneros fuertes, porque la música disco en los 70 en Nueva York, también estaba atravesada por la cocaína. Y hacía que se conectaran todos los baños que se daban en estos discos. Y luego hay otro tipo de drogas sintéticas que también han sabido conectar con la música electrónica. Porque una música que, en muchas ocasiones, si no hay droga, dicen, no se puede entender, no se puede hallar como un punto de conexión. Porque la música misma, como tal, es una droga que te contamina. Y esto es como una de las mejores cosas. Nosotros occidentales, tenemos una preferencia que el sentido que mejor desarrollamos es el sentido visual. A veces olvidamos de los mismos sentidos, como el tacto, o el oído. Entonces, fíjense, como que solamente los músicos pueden estar o desarrollar el oído. Pero la música electrónica es una música que inicialmente se conecta con el oído. Entonces, también ahí hay un punto importante de referencia en estas mediciones que vamos a decir. Y empezamos. Siempre es difícil. Y, bueno, no sé si, qué tan expertos puedan ser ustedes en música electrónica, qué tanto hayan indagado. De ahí para adelante, seguramente habrá muchas comisiones de cómo se fundó, cómo se estableció. Porque establece siempre un punto de acuerdo histórico de cómo se funda algo. Es difícil, que siempre habrá algo que lo redice, siempre habrá algo que haya quedado por fuera. A principios del siglo XX, que se parece mucho a este principio del siglo, bueno, pero este no tanto porque crea cosas, sino porque ha reciclado las vanguardias. Lo llamaba mucho la atención, porque estos días había un aquel en la ciudad, de que estaban cansados que en un museo se aceptaran a tantos artistas haciendo música experimental. No nos sorprendía porque realmente no es que estén haciendo algo nuevo, sino que están reciclando algo de las vanguardias a principios del siglo XX, y que estaban haciendo. Sobre todo inspirados en el futurismo. Hacían lo que Wittgen Roussolo intentaba con cajas, con esas cajas que ven ahí. Era modular los sonidos de ambiente, de cargos, de cualquier aparato eléctrico que existiera. ¿Por qué la música electrónica empieza a recoger, o empieza a pensar que esos sonidos, que no están decorativos y que son distintos a los sonidos naturales que nosotros hemos en situaciones habituales, que son importantes y son distintos para crear una música? Entonces, serie de experimentos, como lo vemos ahí, ahí están las cajas. Estas cajas, todo el trabajo que hizo un museo, se perdió en la Segunda Guerra Mundial, fue recuperado después en los museos, se hizo un trabajo como para circular como eran esos sonidos, y que se parecen mucho, como lo que yo les decía, si uno va a conocer a todas estas casas de artistas que hay ahora, donde casi siempre uno va a encontrar como una caja distorsionante o algo. Luego de esos pasos, vino algo que se denomina como electroacústica o música concreta. La música concreta, sobre todo, ya eran academias que trabajaban en experimentación sonora, trataban de fijar sonidos, ya no eran los sonidos sin simular los sonidos como tal, sino que ya los concretizaban, ya les daban un huevo y trataban de sintetizarlos, de darles un ritmo, como decían ellos, trataban de crear sonidos en la sala. Esta música completa pretendía componer obras con sonidos de cualquier orilla. Hay sonidos que perturban, hay una imagen, pero cuando uno está en la casa, interrumpe el sonido de la licuadora, por ejemplo, uno está en la casa y ese sonido, ojo, el sonido que uno escucha atrás de las neveras, ese sonido está ahí, y va, y va, y va, y hay un grupo que está ahí, y mucha gente incluso lo podría tomar como el sonido ambiente de la charla, pero son las neveras que están como poniendo la música, como decía, la música concreta, que me refiero a contar con toda esta música, que daba acústico de la música, y toda esa experimentación ya la traducía como un ambiente más formal. oficialmente, sobre todo, como para tratar de institucionalizar el asunto, Alemania es como una de las primeras metas, donde esos sonidos formales, esos sonidos concretos, ya reciben un nombre, y tienen su primera nominación, el entrón en música, en alemán, y ya todos los sonidos empiezan ya a tomar un orden, a ser clasificados, y ya toda la experimentación ya empieza a establecer sus ramas. Es muy extraño eso porque uno empezaba con unos saltos, desde el principio del siglo XX, cuando estaba el futurismo, ya a mediados de 1950, que se estaban dando estos estilos y esas escuelas de música. Pero paralelo a toda la experimentación, se empezaban a dar un montón de tipos de corrientes, de las cuales, como la música electrónica es una música de máquinas, algunos artistas tomaban la radio, por ejemplo, como un instrumento como tal. Había quien se metía a cabinas de radio, como lo vemos ahí, Jorge Rosal, que hacía parte de las escuelas de música concreta, se metía a un estudio de radio, recogía sonidos, o intervenía sonidos de radio, otras partes, los funcionaban y empezaban a confiar en música. Hay una referencia muy cercana que uno tiene, es una canción de Manu Chao, cuando se pica con esas radios de otras partes, y empiezan a dar como la obra, y van intercalándose. Más o menos eran como los ejercicios que hacía pulsar, pero sobre todo era que la radio, o sea, la cabina radial, no era un medio para emitir información, o el estudio, era un medio para crear música, o diseñar música, sino que se volvían elementos en sí, aparatos en sí que creaban música. Pero el aparato con autonomasia de Greolaus ahorita, el que Robert Wood diseñó, hay un documental, al final voy a dar referencias, Robert Wood, es un tipo que nació como cerca de Nueva York, y en algún momento fue clasificado como el viejo loco que creaba aparatos extraños, y es porque también la historia de la música electrónica está amparada en la creación siempre de aparatos extraños, que generaban sonidos. Cuando lo veíamos al principio con los experimentos de Ruzolo, ya que eran como las cajas con parlantes gigantes, lo que siempre hizo Huck, para llegar al sintetizador, que luego es el sintetizador que Kraft utiliza, imprimina la distancia, y otros artistas empiezan a utilizarlo como elemento de creación sonora, pues tuvo mucho trabajo, pero con muy poca aceptación en principio. Gratidado con el logo, un personaje que creaba con aparatos extraños, un personaje típico del principio del siglo XX, que se parece mucho con un escritor que se llamaba Roberto A. Argentino, y que creó aparatos, o intentaba crear como Gerardo, que fue un libro de la cascada. Bueno, y empezaban a salir, y han empezado a salir sonidos, y han empezado a salir escuelas, escuelas que empezaron a no utilizar, experimentar, pero ya de manera distinta, como unión, que empezaron a crear sonidos, y empezaron a crear vertientes, que le daban singularidades a la música. Hay una cita, la obra de A.M., que además del productor músico, ha tenido que ver mucho con la historia de la música. Una de las cosas más interesantes, y que me ha llamado la atención, es como otra forma de música, como el pop o el rock, se han consumido todos los inventos que ha tenido la música electrónica, pero igual no importa tanto, porque también hay una suerte como anonimato, los artistas de música electrónica, no importa la figuración, entre más anónimo se sea, mucho mejor. tenemos unos discos de E.M., que eran unos discos oscuros, muy cercanos a lo que luego se le utilizaría como música ambiente, y es una figura muy importante, que posibilitó que otras cosas se empezaran a salir. Pero hay una cosa que llama la atención, y es porque la historia de la música electrónica, no es una historia que ha ido en línea horizontal, sino que se ha ido alimentando como de varias fuentes, y de varias cadenas, funciona la música electrónica, y no es que, un lado inspire al otro, sino como se van retomando cosas. Jamaica es un punto muy importante, por la historia de la música electrónica. Jamaica tiene que ver, sobre todo, con la creación del hip hop, pero Jamaica también está, en Jamaica también está el tour, el remix. O sea, había un tránsito entre la isla, sobre todo Londres, entre ir y venir y traer, y reciclar sus nidos, y empezar a pisar discos, que luego servirían de fuente de inspiración de muchos géneros, como lo veremos más adelante. Uno habitualmente conoce, como que la música electrónica tiene como dos caras, hay una cara, es como los DJs, como, diez DJs que debes conocer, pues, de y de y de, como estas cosas así, que ya son fiestas de música electrónica, pero, con otras categorías, que está al otro lado, tanto más oscuro, pero no oscuro, porque sea perverso, sino anónimo, de muchos DJs, que en el estado han funcionado, que han creado sonidos, que han aportado, y que sin importar, se han revisado juntos a los otros. La música electrónica, es una música que funciona desde el anónimo, porque nadie se para sobre alguien, a decir que se ha inventado algo, por sí solo, es un eterno reciclante. No sé si han escuchado, a Matt Professor, hay una, hay un grupo acá en Colombia, que hizo como un homenaje, un disco Matt Professor, que era la parte como todos los loops, como todos los sonidos, que Matt Professor había creado, de hecho, una de las notas, es una portada muy extraña, porque ahí está Margaret Thatcher, está Ronald Reagan, yo creo que tenemos tanta nostalgia, por los 80 ganar, elegir a Trump, o sea, como que quieren que otra vez, como que el mundo sea de esa forma, un mundo siniestro, Ronald Reagan ya estuvo, Thatcher estuvo, como tenemos tanta nostalgia por los 80, entonces queremos volver a venir a los 80, a ver si es muy pronto funcional, el grupo colombiano se llama Frente Mundial, que es, la cumbia, es uno de los géneros musicales, que mejor ha adoptado la electrónica, en este lado del mundo, ya más adelante estaré por aquí. Siempre se pregunta, como los orígenes, o quien se cuentó todo, de manera oficial, además de darle nombre, ya hablábamos de la música electrónica, esta es una banda, que es muy extraña, porque parece que, hubiese nacido hace, cinco años, o diez años, está hoy más viva que nunca, tal vez porque está menos, más sometidos a sonidos, o tal vez por la nostalgia, no solo de vinilos, o las formas, en que sus artistas tocan, pero no solamente es Kravitz, una banda japonesa, otro grupo, para casillarlos, que es la Yellow Magic Orquestra, es muy bacano, como escucharlos en sintonía, porque ahí está, está mucho del ejército, de los sonidos, que luego se retomarían, que es una de las cosas más extrañas, y más difíciles, para hablar de música electrónica, es como una de las quejas, más fuertes que se tiene, y es que, además de ese anonimato, como que el esfuerzo también, de los DJs, por ir y buscar novedades, y ir más allá, siempre ha sido como, hacer de los géneros, algo, y clasificado, en el cual uno, puede empezar, desde estos artistas, llegar al house, y el house, tiene 70 subdivisiones, que a todo el mundo, le puede parecer extraños, pero que muchos, pueden supuestamente, llegar a entender, como que la gente, piensa que, cuando uno está escuchando, trance, está escuchando, un técnico, y está escuchando house, o como es distinto, el frame touch, o como es distinto, toda esta música, o como uno podría decir, sencillamente, que es una sola música, además del sintetizador, hay un aparato, muy bacán, que Kraft utiliza, y que otros artistas, han utilizado mucho, que ahora, tiene un micrófono, pero se utiliza mucho, para distorsionar la voz, como van a hacer la robótica, es también una de las acusaciones, que ha tenido la música electrónica, porque siempre se ha pensado, que la tendencia, es a deshumanizar, sobre todo, quejas de infierce, o quejas de músicos, tradicionales, piensan que, este tipo de aparatos, utilizados, que erosionan la voz, o doblan la voz, o restan pureza, a los sonidos naturales, afecta mucho, hay una visión especial, a uno de los, autores, que, mejora, creados unidos, en relación, con el ambiente espacial, que se llama, Isabel Tomita, le murió este año, en el 2016, y también sirve para entender, que la música electrónica, también ha estado relacionada, en muchas ocasiones, con entender el futuro, con algún momento, con los viajes espaciales, como era la ciencia ficción, de los años 50, o con la ciencia ficción, más con un autor, como Ballard, que ya es una ciencia ficción, más destructiva, y de ahí, que los índices, tengan un tipo de música electrónica, pero si uno escucha Tomita, es como si escuchara, oadas espaciales, pareciera como que, todo mundo sideral, sideral, será muy bacán, o no escuchar, ahora, y entre todas, estas formas, distintas, como se empezaron a dar, de forma desordenada, desampleada, hay un punto importante, es un punto como que, dispara los otros géneros, y que, tendrían como a copiarse, o casi, lo que pasa, hoy en el mundo, en muchas discotecas, tiene que ser, tiene que ver, con lo que pasaba, en Nueva York, a finales de los años 70, era que los clubes disco, eran los lugares, de la excelencia, y de la diversidad, es muy extraño, porque la música electrónica, es ahora que hay tanta, tanta discusión, sobre la inclusión, o sea, las discusiones de género, la música electrónica, ya lo hizo, y lo hizo hace mucho tiempo, en esos lugares, como podía encontrar, y, a veces por consentimiento, o no, encontrar negros, gays, encontrar blancos, y todo el mundo, se mezclaba, y se fundía, tanto sexual, como, de forma para bailar, y es algo, que se intenta replicar, mucho, lugares como este, donde la bola de charla, o en muchos, muchos más lugares del mundo, es como, la música electrónica, en ese sentido, es democrática, porque, no te exigen, que tengas, unas formas aprendidas, para bailar, puedes participar, cualquiera puede participar, puede moverse, de la forma que quiera, simplemente sentir, la música con el cerebro, con el oído, y participar, como una ceremonia, en la cual, todos pueden estar, tal vez muy felices, en Nueva York, había muchos, muchos dj's, hay, para este dj, como, como empezaban, esas fiestas, es muy extraño, ahorita que hablaba, con el presidente, de la serie, que estaba viendo, en Nueva York, en los años setenta, no era lo que es, hoy en día, una ciudad carecida, como que ha pasado, con el centro de Medellín, cuando lo picaresca, eso era más caro, incluso, que esta zona, de la ciudad, así que era tan difícil, vivir, era más rentable, que un edificio, que arreglarlo, los dj's, inventaban fiestas, para pagar el arriendo, en el piso que debían, y así nacieron, como los pubes, de disco, en Nueva York, nacieron, como una idea, capital, de crear una discoteca, con otros fines, sino que los dillings, o esa gente, que quería mezclar música, hablaba con sus familias, y todo el piso, se convertía, en una gran discoteca, y ahí hacían las fiestas, y era como una forma, de sobrevivir, porque igual, tampoco ganaba, ganaba mucho dinero, un poco, los setenta, fue una época, peculiar, para los americanos, fue el periodo, en el que, el entretenimiento, escapista, pasó de ser, un emocionante atracción, a convertirse, en el centro, de la experiencia, cultural americana, es raro, porque, sobre todo, estos grandes ciudades, estadounidenses, como Estados Unidos, Estados Unidos, la estaba pasando, muy mal, en ese momento, afortunadamente, y entre comillas, ganó la guerra fría, y pudo, como estabilizar, un poco el sonido, pero tenía, muchas ciudades, al borde del colapso, Nueva York, era una de ellas, una música, simple, llamada, disco, se convirtió, en el punto focal, de una cultura, que había perdido, su mundo, los 70, eso fue una época, maldita, porque, todas las guerras, se pierden, pero oficialmente, Estados Unidos, solamente ha perdido, una, y en la de Vietnam, entonces, llegaban, todos los soldados, estadounidenses, traumados, adictos, nada más, estaban invadidos, con cocaína, que muy amablemente, los argentinos, americanos, suministraban, se pensaba, como que era un mundo, sin grupo, y el espacio disco, era una forma, de sintonizar, y además, de incluir, también, de prender, una otra forma, de vida, ahí está, es una foto, de Giorno Morord, como un sintetizador, buco, Morord, que, con Donna Sommer, era creado, una canción, lineal, que, es raro, porque, habitualmente, cuando, cuando hablaba, de música, la historia, siempre lo encontraba, como si, era hablando, de una música, muy sexual, cuando Morord, de Giorno, hizo esta canción, una de las canciones, con Donna Suga, de Iberio, como a todos, con su nombre, hizo que, ella, la grababa, constantemente, y simulará, más de 20, orgasmos, ahí sonido, donde ella está, totalmente, empieza, y morgarnos, continuamente, esa era, una forma, de, de entrada, a la canción, desde, esas fiestas, en apartamentos, alquilados, en Rubén, brutal, lo tiene, una discoteca, que se llama, Estudio 54, es como el punto máximo, de la música, la disco, antes de que supuestamente, desaparece, o, que munte a otra cosa, Estudio 54, era como el bar, por excelencia, o la disco, por excelencia, tenía una pista, de baile, como de, 600 metros, gigantesca, y tenía, y tenía, todo el salón, esa luna, llamado, preluna, y era, como el lado, más significativo, que tenía la discoteca, y era una luna, cuchareando, con cariño, una discoteca, muy famosa, porque aquí, solamente, un plano, tal de lo más, selecto, de la Nueva York, entonces, entonces, uno encontraba, en una barra, Truman Capote, o Anri, Warburg, ya, encontraba, negros, de, de todo tipo, pero, era como, medio tramposo, porque Estudio 54, lo hacía, era, tal vez, incluir, como, gente, de distintas, formas, para, diversidad, entonces, ya era, un estado, ya, más pervertido, en lo que era, la música de disco, por su estado, tan comercial, y, había, las otras discotecas, como, Parada Escalar, te creaste, este DJ, y la discoteca, era, casi como, el nombre, de Larry Levante, a la hora, que íbamos a escuchar, a la cabeza, como, todos los, los DJs, que hoy tocan, música, inspirados, en Larry, la forma, de conectar, la forma, de alterar, los ritmos, una música, que ya no era, tan disco, y que ya, impulsaba, lo que, se venía a venir, o, en el futuro, pero, paralelamente, a lo que pasaba, en Nueva York, en los 70, música, disco, finalizando, los 70, sobre todo, en el norte, de Londres, de Inglaterra, se daba, una segunda revolución, industrial, tal vez, el punk, había fracasado, ya no había, una forma, de rebelarse, tal vez, como, lo neoliberal, ya había, como, apuntado, muy fuerte, y se empezaron, a crear, músicas, muy brutales, hay, incluso, grabaciones, que uno puede conseguir, fácilmente, y la música, que ellos hacían, era directamente, con aparatos, o máquinas, con dos sierras, o puñidoras, y la idea era que, Inglaterra, también, la pasaba, muy mal, en esa época, había crisis económica, no eran, como, esos paraísos, los paraísos, lo que había, y hoy, paraísos, muy encarecidos, eran lugares, que lo pasaban, muy mal, la gente, buscaba, como, formas, de contraponer, formas, de revolucionar, formas, de decir, otras cosas, a mí, cuando, cuando, estaba, cuando la charla, me sorprendía, mucho eso, porque, hace poco, nos vendían, como, la idea, de que, escuchar música, con ruido, es como, lo más novedoso, lo más extraño, que pueda llegar a aparecer, la gente, siempre está, tratando, de imponerle, la música, a los demás, queriendo, como decir, que la música, que escuchan, es mejor, no sé, hace poco, porque la gente, salió de un concierto, diciendo, que le habría perdido, un tipo, no, un escenario, y se sentía, como, muy alegre, el derecho, pero, realmente, eso ya había sucedido, en esta segunda revolución, industrial, en el norte de Inglaterra, porque, la esencia, como tal, de este tipo, como la música, era hacer el ruido, una única forma, de expresarse, en Inglaterra, pasaba mucho, que, la música electrónica, siempre ha estado, como sometida, a violencia, cuando se armaban, estos escenarios, incluso, también había sangre, como que tiraban sangre, y, 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 todo tipo, de escándalo posible, sin ninguna, intención racional, y, eso pasaba, como, en, espacios a paro, porque, y, 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 la gente está tratando de hacer música distinta, bien sea por expresarse, a través del ruido, bien sea por canalizar a través del disco, pero hay un momento clave, casi como de uno de los que más nos gusta, y, 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 no fue que, y, y, A veces nos hacen trama con la cultura, no llegó nadie a crear escuelas de música, ni a crear escuelas de arte, no llegó absolutamente nadie. Ellos solos, a punta de vitalidad, a punta de querer vivir distinto, empezaron a crear sonidos, empezaron a rayar la ciudad para darle vida, empezaron a bailar y empezaron a cantar. Es una de las mejores formas que hay de pintura de ese hip hop y cómo se expandió y cómo en cualquier lugar del mundo, luego de ese Nueva York del 70 y del 80, ya se escucha hip hop de cualquier forma, en Argentina, en Colombia, hay una historia en cómo llegó a Colombia, una de las tantas historias, que dicen como, bueno, tal vez una también acá era como el tráfico de drogas, ya que trajeran cosas, o sea, quienes viajaban traían cosas, pero Bogotá, en el barrio de las Cruces, es un barrio esencialmente de ladrones internacionales. Recuerden que esa telenovela que se llama ¿Por qué diablos? que se inspiraba en ese barrio o a Tokio o a la ciudad de Europa, y en los robos, pues de todo lo que traían, todo lo que viajaban, pues traían música, traían música en vinilos como el hip hop, y en ese barrio nació la etnia, es un grupo muy importante para la música de hip hop en Colombia, y así también se fue juntando, porque es una música linda con los guetos, tiene mucha identidad, también tiene que ver con el funky karaoke, con músicas que dan identidad en lugares muy apartados, más por las letras, por los versos, por las cremas, y por la vitalidad de los versos que tienen. Esa es una frase muy bacana, ya más que haré, ahí está el DJ de Grandmaster Flash, y de The Fool's Five, que inspiran a Get Down, hablábamos a Bina, y una frase de Ice Cube, que se lee en el braine, seguirá siendo a fondo. La frase muy diciente, porque es un sonido que ya se ha naturalizado tanto, que se sigue expandiendo, y que de ahí, además del aporte ya porque utilizaban máquinas para intervenir los discos, hay que recordar también que ya 70, 80, los sintetizadores ya no eran tan costosos, ya los podía comprar como gente que le diera como mucho dinero. Los compitos también robaban sintetizadores para poder hacer música, ya era un medio más accesible, se podía combinar con la música que estaba creando. Es una foto de Martha Cooper, una de las fotógrafas de la época, que también reclato los trenes, toda la ciudad rayada, toda la ciudad viva que quería decir algo, y que terminó diciendo algo al mundo. El aparato que utilizaba Kraft era un parámetro para distorsionar la voz, ya empezó a mutar, ya venían estos sintetizadores, esos aparatos distintos, de más fácil acceso. Ya traían incluso el micrófono y era muy fácil como adaptarlos para poder hacer, o poder crear otro tipo de voz. Y todo lo que pasa en esos años 80, estos sonidos de diferentes escuelas de la historia, de distintas formas de sonido, distintas versiones de sonido. Y es una de todas esas programas que hacen parte de la historia y que uno debe incluir, no lo debe sacar. Hay siempre una pregunta de que es... Y ahí tiene su lugar. a mí me gusta mucho esa imagen porque incluso está Rundiense y casi como que muchas empresas sobre todo marcas y el pop como tal, ellos se vestían así porque querían tener un estilo un estilo de estilo, en la hora que quedaban muchos tenis y los limpiaban en muchas ocasiones para que se metieran blanquitos y eran unas formas como de tener una ropa, pero uno de esas fotografías siempre están muy bien vestidos, pero si uno ve muy bien las fotografías de cómo están vestidos, se parecen a cómo se viste la gente hoy en día, si uno sale o todos los anuncios que hacen Nike o Adidas o Puma, están vendiendo ropa todo el tiempo así, es muy extraño como ellos se vestían desde la carencia, trataban de tener un estilo y creaban el estilo de las marcas, casi que se lo devoran, las niñas blancas ricas de Estados Unidos, ahora se quieren vestir como ellos, pero si uno ve ahora cómo se visten los cantantes de hip hop, se visten distinto, como se vestían en los años 80 porque quieren apartarse un poco de esa población que se ha creado. Esta parte es Nueva York, pero del otro lado de la costa distinto, hay un grupo NWA, negros con mucha actitud y ahí hay, es el primer grupo de SQ, del Dr. Dream, y que paralelo a public en Eminem, empiezan a someterse no solamente a una cosa vital o una cosa de divertimento, sino también empiezan a mezclar políticamente la música. era muy difícil, Captain, al igual que el Zoom de Bronx, porque era muy más difícil lo que pasaban, Captain dice, bueno, y parece que tampoco nada ha cambiado, siguen atentando contra los negros en Estados Unidos, siguen matándolos porque lo menos pasa. Hay un escritor negro que se llama Jess Baldwin, que dice que los blancos en Estados Unidos siempre han tenido bronca a los negros por su dignidad, es como la bronca que tienen siempre ellos por saber, para hablar un poquito de porno de un género, de pornografía, en la cual es un énfasis en llevar parejas blancas más donde negros, para que la mujer blanca sea apoyada por un negro, y hay un tono género creado alrededor de eso, y eso fue como que le da sentido a esa idea, siempre como un deseo de género superior en ese ambiente. En Europa tiene una canción, es como una insignia en contra de la policía, es fucking de policía, y era un ritmo a lo salvaje que ha sido la policía siempre en Estados Unidos, y esa detención de poder. Como decíamos, los sintetizadores empezaron a hacerse de uso más accesible. A medida donde los intentos tener un sintetizador estaba fuera del alcance de mucha gente, eran demasiado caros, pero entonces empezaron a llegar a subir los aparatos japoneses de marcas como Corp y Roland, y también empezaron a proliferar los teclados de segunda mano. Fue entonces cuando lo hicimos. Sheffield, también al norte, un poco al norte de Inglaterra, es un punto como culmen y es muy extraño, porque sobre todo las ciudades que han tenido mayor prevalencia, en el auge de escuelas, son puntos de referencia en la música electrónica, son ciudades industrializadas. Sheffield, como que tienen el sonido de la máquina siempre presente, siempre diciéndoles cómo va a funcionar todo, o cómo va a terminar todo. O Detroit, Detroit ya es una ciudad como de ausencias. Antes era una ciudad de 10 millones de habitantes, ahora es de 600.000 habitantes. Una ciudad que en su época fue utilizada por Henry Ford para como alimentar el mundo de carros, o ya eso ha desaparecido. Muchos de los artistas de música electrónica, en esa parte, leían a Bala y le entendían como que el mundo no era, porque siempre la veo de un modo vertiente, es una muy positivista, y que el mundo va a ser muy entretenido, y una muy negativa. Ese lado negativo, sobre todo lo ha aportado Detroit, y lo ha aportado a Inglaterra. Bueno, mostrarte a través de la música electrónica que hay un desausos que lo que viene, no solamente todo es diversión. Ya con la posibilidad de tener sintetizadores a la mano, que se va a hacer grupos como Indy, o como este grupo que tiene el nombre de la propaganda alemana. Y que todos sus grupos, con el acceso fácil del sintetizador, fueron la base de música. Hay mucha, mucha, mucha música en voz, porque uno escucha habitualmente que tienen mezclos de sonidos electrónicos. Pero también había otro tipo de música que empezaba a darse. Para las películas, muchas veces, sobre todo para las películas de los ochentas, era muy fácil. Pagaron sintetizadores, un aparato de estos, que me metaban la idea. Sí, entonces. Que pagaron un grupo musical porque quisiera, o porque abanderara la música. Ese tipo de música es la que ha retomado, sobre todo, los músicos franceses como Kavinsky. Y que es música, la música de las películas de los ochenta, de los ochenta. Era una música, sobre todo de carros, sobre todo de robots. Y era música que modulaba esos ambientes en esos años. Y que servía en ese momento como acompañante del relato. Hay siempre una nostalgia con esa música. Pero también hay también un paralelo con la ciencia ficción. Con lo que es la música cyberpunk. ¿Cómo sonaría el cyberpunk? Recordemos Blade Runner. O sea, ¿cómo suena Blade Runner? Una máquina machacante. No solamente música de carros, dirigiendo como el estrellato. Y allá pasamos como finales de los años ochenta. Y es muy extraño porque si uno trata como de hacer paralelos entre los tiempos. Como que cada cosa se está dando al mismo tiempo en muchos puntos. Tanto en Jamaica, como en Nueva York, en Chicago. Y siempre se ha preguntado como, ¿por qué la música House tiene el nombre que tiene? Lo que ven ahí es una casa de tres pisos. La había decorado por dentro. Y tapaban las ventanas de negro o las ventanas de negro. Es uno de los primeros sitios donde DJs en Chicago empezaron a tocar y a poner la música. Y ahí supuestamente, lo dicen, nació el House. El House es casi como uno de los géneros de mi mejor sobrevivir. Y en el cual uno se pisa, lo escucha constantemente. Y el House es nada más y nada menos que música disco. Porque la música disco se canta en música House. La disco es como un sonido como, un poquito como más angular. Como que no permite como estar. A veces no sé si tiene que ver mucho con la cocaína. Como que todo está en una onda. Pero el House quiere imprimir un poquito más de ritmo. Hay un poco más acelerado. Es como una música disco más acelerada. Y este es un punto seminal, un punto importante. En lo que conocemos o tenemos hoy por música electrónica. Además que ellos retomaban canciones de Kraftwerk. Canciones de la Diagonalmática Orquesta. Y les daban mayor velocidad. Ocasionalmente ponían como en sí para que cantara o llevara letras en las canciones. Esa es como una de las frases más bonitas que tienen. Porque esa gente crea esa música. O intenta esa música a finales de los años 80. Y que, yo recuerdo cuando escuché la primera, no sé si les tocó como en los años 90 que llegó el House a Colombia. Era un House muy comercial. Un House amparado sobre todo por videoclips. No sé, como doctoral tal vez. O sea, como música. Música que no lo escuchaba, pero estos DJs siempre han reggado con esas formas. Porque esas formas son las que adaptaban en mi vida para tratar de comercializar los sonidos. Pero toda esta base la tenían esta gente que tocaba en Chicago. Y como a nosotros de gotar, como en los 93, 94 empezaron a escuchar esos sonidos. Y hubo un momento en el cual la gente bailaba. Y luego se perdió. Luego se perdió como en el trance. Luego volvimos a tectronico. Y bueno, esos generos como que nunca nos han pegado tanto. Hay un punto también clave. Y para tratar de entender que son dos cosas distintas, en ese entender que hay géneros distintos. La música hacía en el House nace a partir del error. Mucho de todo lo que se daba en la música electrónica se daba a partir del error. Se daba a partir de equivocaciones. Había mucha gente que no podía entrar a la wire house, no podía entrar a sus lugares, robaba copias o compraba sintetizadores. Este sintetizador, el 3-0-3-0, era casi un chete, un chete, un chete. Sintetizador. Sí, es que estoy sampleando conmigo. Como bastardo. Nada más no era como muy importante para tocar, era más barato. La gente que lo compra y lo adquiere, lo primero que hace es empezar a unir botones. Y empiezo a sacar como los sonidos machiñones. Casi como para entender la distinción en el House y el Asis House. Es que lo ácido es como si el sintetizador, ya no se puede. Como si le echaban aceite encima y lo dañaran. Uno siempre entiende esos sonidos. Si hace uno la distinción, lo ve claramente. Pero es una historia muy bonita. Y en Chicago se divertían mucho. Las... Las discos habían cerrado. La gente también se había trasladado a Chicago, de Nueva York. Pero Detroit, que Detroit siempre ha estado como jodida. No es ahora donde hay imágenes de Detroit deshabitadas. Empezaba a salir como otro tipo de música. La tecno. Una música... Que profetía por un ambiente, como su nombre lo dice, más tecnológico. Detroit estaba golpeada. Porque ha sido una de las ciudades más prósperas. También es como un mensaje, porque uno siempre piensa, porque ciudades como estas, de este lado del mundo, todo el tiempo son pensando como son unas ciudades más prósperas. Son unas ciudades que han progresado más. O ciudades que han salido adelante. Pero lo que no entendemos es que no sabemos lo que nos espera como ciudad. Que tenemos como un punto de quiebre. Detroit es un ejemplo de él. Detroit es el modelo de ciudad del siglo XX. Tenía la industria, el todo el mundo trabajaba allá. Diez millones de habitantes. Pero es una ciudad totalmente destruida por la técnica. ¿Por qué? A veces cuando Andresa cuenta todos los días en Facebook le pasa algo cuando no va el carro. Que si no entiende que Detroit es una ciudad que con un virus los carros con todo el mundo y que ahorita la gente discute como ver que esas ciudades sean más sostenibles y demás. habría que mirar adentro o cómo son esas ciudades o cómo será la ciudad del futuro. Que dentro se parecen mucho a las ciudades abandonadas en la Unión Soviética. que quedaron totalmente acorraladas porque la prosperidad o luego de la Guerra Fría no fue conseguir. Pero el mensaje de la música técnico que tiene que ver con todo lo que les contaba es que ya no es tanto un DJ queriendo celebrar sino que ya es un DJ haciendo resistencia. La base de la música técnico que es música para la resistencia. Y tal vez en ese tiempo no se entendía muy bien que el tecno fuera música para la resistencia. porque luego los europeos lo retoman y lo malforman. que no es más que ciudad tecnológica. Pues la ciudad como que todo el mundo quiere. ¿Cómo se daba todo esto? Hay un DJ que se llamaba Moyo y era un caso extraño de DJ que les mezclaba o les comía música en la radio a las personas. Este es uno de los discos, seminales también, la música técnico. Pero si ven ahí, todas las bases tienen que ver con música que ya se había creado, ya está Moro del Gran Verde. Los DJs sin rostro. O sea, para uno sería muy difícil reconocer como el nombre de esos DJs. Anónimos, tal vez. Porque también eso tiene mucho la música electrónica que es algo que va contra la celebridad. Como lo dicen ahí también, como una educación para el futuro, como será el futuro. Y todos los expanden. Pero no se expanden en Estados Unidos porque Estados Unidos no tiene una buena resistencia a esa música. A pesar de que sea Chicago, y a pesar de que sea Detroit. Se empieza a expandir nuevamente en Inglaterra porque la otra música que había sido el ruido, o el synth pop no les funcionaba muy bien. Todos los DJs tecno empiezan a viajar a Inglaterra y ahí se crea el verano del amor. El verano del amor no es nada más y nada menos que éxtasis, fiestas clandestinas con mil personas a las afueras de Londres. Y que casi acaban con la ciudad. Hubo un momento de felicidad en los años 80. donde todo el mundo quería como tener una carita así. Estas fiestas también intentaban ser anónimas, salirse de los clubes, pero en lo que termina todo esto es como haciendo grandes festivales. Todos los festivales que nos llegan ahora, en mayor o menor formato, llámese stereo picnic, llámese todas estas cosas, son copias ya capitalizadas de reyes, de fiestas clandestinas donde había mucha gente. y pagaba en basa para tratar de divertirse. Ahorita se ha institucionalizado de formas distintas y ya vienen grupos con músicas que se suponen distintas, pero que tienen que ver un momento como para bailar. Había mucha gente derogada metiendo éxtasis en Inglaterra. Era tan difícil porque imagínense que la fiesta era, no sé, como, supongamos como, a las afueras de Medellín, en alguno de los lugares, las autopistas se llenaban de cámaras, solamente había un contacto que empezábamos a pasar indicado que iba a ser una fiesta, una fiesta de muchas personas. siempre, siempre ha habido un odio comercial, tanto como uno le pone en duda que tan cierto es uno que escuchó música electroentrónica hoy en día. Y empezaban a salir otras formas de música muy distintas, que mucha gente ha odiado, porque son muy fuertes para escucharlas, ya no tienen que ver tanto con entretenimiento y baile, o música de ambiente. Y en mayor o menor medida que volvió, o sea, hacía tránsito por Jamaica, iba y venía nuevamente Inglaterra allí. dio como origen a una forma de hip hop, ya como remasterizado, un poco más acústico, con otros sonidos, más acompasado. Tal vez esta forma de hip hop es, de alguna u otra forma muy delictista. ahí esta Porche, Porcheche, Masidi Atac, que empezaron, que eran sueltas como adaptaciones de hip hop distintas. Y el hip hop se sigo expandiendo, que se inventa cada vez más, hay más escuelas. y se ha expandido, como lo decíamos, a Dorita, en el funk y Cariota, y en Puerto Rico da origen al reggaetón, tan odiado por muchos, casi como nombrado en vez de música, tan comercializado allá en esta ciudad, por ejemplo. Y Londres empieza a tener otras formas de música, ya no copiadas de otros estilos. No sé si han visto Transporting, que Transporting tiene, esencialmente música Jungo, o sea, música para gente como que no tenía futuro. Y, ya hay un aspedimiento por lo digital. Ya tenemos como demasiada cercanía, no tanto con máquinas que hacen ruido, sino máquinas digitalizadas que producen sonido. El celular, los videojuegos, el computador. Todos están ampliando y creando como nuevos filenos, que han ido teniendo fuerza como la música popular, y han dado origen como otras formas de música, que existen gracias a toda la experimentación que hacían música electrónica. Y ahí están los franceses, que realmente no inventaron nada, simplemente han retomado sonidos sobre todo del house, y los han puesto como en ondas muy comerciales, pero hacen muy bien una forma de house que uno conoce mucho, y que ya ha tenido que ver como con videos, como crear un personaje de DJ muy famoso. Y este lado del mundo, como hablábamos ahorita, tecno cumbia, funky. Hay una banda muy buena, se llama de Perú, es cumbia electrónica. Lo bacán con estas cumbias, sobre todo de Perú y Argentina, es que mezclan sonidos andinos, no tanto tropicales como los hacen acá Bomba Estéreo, o otros grupos, sino andinos y dos, los tecnifican. Es maravilloso escuchar esas cosas. Y bueno, en este recorrido, de alguna manera es como ahistórico, porque no trata de fijar fechas, sino hacer como un panorama de muchas escuelas. Hay tal vez libros que han inspirado esta charla, de donde uno eventualmente habrá como recogido cosas. El libro de Energy Flash, de Simon Reynolds, que fue extraño en su aparición, porque la gente pensaba que la música electrónica no se podía leer, no se podía pensar, no se podía discutir. O el libro de Generación Kim Hop, de Jet Chan, que cuenta magistralmente cómo se dio la historia del hip hop. O un libro extraño, que no se ve muy bien, que llama Luz, una historia de la música electrónica. Son tal vez como fuentes que signo para entender, aunque es muy extraño porque realmente hablar, termina siendo como aburrido hablar música electrónica, como bailar. Eso es el principio de todos los libros. Y por sí sucede, yo no tengo respuestas mágicas. Siempre la gente pregunta ¿qué viene? La respuesta es como que no viene nada. Estamos estancados. La sensación de estar avanzando se fue volviendo cada vez más lámplida en el transcurso de la década. El tiempo parece alentargado, como un ruido que comienza a serpentar, dejando aguas estancadas a su paso. Es tal vez porque la sensación también es como una larga que vivimos en un mundo extraño y donde tenemos como acceso a toda la información, pero qué tan creativos somos, no sabemos. O qué tan reciclables somos. Hoy es muy rentable un día ser como artista. Tienes como muchas fuentes donde inventarte algo y decir que ha sido tú. Nadie te hace. Como muy poca gente se va a dar cuenta. Otra pregunta. No hay algo profundamente errado en el hecho de que tanta de la mejor música de la última década suene como si hubiera sido compuesta 20, 30 o incluso 40 años atrás. Temos como toda esa nostalgia de mi vida y no se sabe si es por el acceso. Pero qué está pasando con el tiempo. Hay como demasiado escándalo. Uno abre en cualquier lugar. Hace como tres días que terminamos los olímpicos, yo recordaba como fue cuando los méritos olímpicos del 96. Verán, ni siquiera uno se preocupaba si ganábamos o no medallas. Pero ahora es un mundo totalmente idiotizado. No creo que absolutamente nada. Pero hoy no hay discusiones por todo. Por si la medallista estaba buena, entonces hay un montón de gente discutiendo. O cuantas medallas, o si eran negros, o si eran mujeres. Da la sensación de que el estaco también no es la tanta cantidad de vaso del campo al sesgo. La música electrónica sirve un poco para entender que siempre habrá un camino progresivo a crear algo más hacia el futuro. Que las posibilidades son muchas. Gracias. Preguntas. Las ves, pero que no tengan que ir como sintetizadas. Y la otra sería, pues, como en la escena local, como la ves. Es como lo que quisiera preguntar. Voy a tratar de responder de una sola forma. ¿Qué pasa también con la literatura? Había como un chiste cuando todo el mundo decía, no, ahora todo el mundo es DJ. Que supuestamente es muy fácil. En apariencia como que todo es tan fácil y sin demeritar el trabajo. No sé con qué intenciones lo hacen. Pero no creo que estén muy cercanos a él en contra de él. Porque la intención, y no solamente pasa en la música electrónica, siempre es la intención de mostrarse. De mostrar un nombre. Hay muchos títulos. Hay muchos títulos que siempre utilizaban seudónimos, 20 o 30 seudónimos. Pero ahora pasa con lo fácil, por ejemplo, que es ser escritor, lo fácil que puede ser DJ. Lo que son formas y cuáles son vehículos muy rápidos para hacer algo, para mostrar algo. Pero eso también pasa con los artistas. Artistas plásticos. Llevar como 20 bolsas de basura y decir que eso es una instalación. Seguramente podrá haber una coherencia. Pero tiene que llevar más con eso. Hoy, sobre todo, yo creo que no sabemos dónde están sucediendo las cosas. Cuando estos DJs hacían esas cosas, en Nueva York, en Detroit, eran anónimos. Nadie los traía a ningún lado a pasear, a decir cómo eran las grandes estrellas. Yo creo que todavía hoy, y tal vez por eso da la sensación de estancamiento. Es porque en el arte y en todas las formas de arte, lo que se está dando y en los museos, incluso mucho de lo que se está publicando, tiene que ver con lo que nos está representando como el tiempo. Incluso, como dónde está la gente que está haciendo la música, o está escribiendo hoy en día, o dónde está la poesía. No son gente como que la pasamos viviendo. Y no porque uno tiene que acuñar que la idea del artista siempre debe ser un artista movibundo. Sino que estos son tiempos oscuros. Lo todavía en día incluso es muy difícil ser anónimo. Y lo que uno ve, por ejemplo, tanto en lo local, en muchas otras escenas, es que hay siempre una idea de figuración, de la forma que sea. Hay que figurar duende. Ser la estrella. Por eso que decía Warren en el nombre, ser famoso como regular. ¿Alguien más? Gracias. 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 A todos los que se están hablando de este mes. Este es un regalo. que es el oriental de la calzada, se va a hacer los brazos. Entonces, se les está dando a todos los que hablan este mes, que son amigos de Rodoy. Para cerrar, pues, vamos a poner unas calzoncitas ahí sin poder, pues, antes de la salsa. Y invitarles este buen vino a nuestro tierra ahí, que es cocinero y viajero en Peder Mío con Colombia. Y eso es que te quieras quedar entre el narcoturismo y el verdadero potencial. Si alguien nos dejó estar por ahí, muchas gracias, Hugo. Y bueno, un aplauso.